¿Qué es el desarrollo de barrios? Desarrollo de barrios surge en el 2007 como respuesta a las necesidades habitacionales en las zonas periféricas de los centros urbanos de Argentina, donde típicamente las familias autoconstruyen sus viviendas. La falta de acceso al crédito y a oportunidades hace que las familias típicamente tarden entre 15 y 20 años en construir su vivienda y aún así el resultado en muchos casos es deficitario en términos de diseño y calidad. El programa desarrolla habilidades y recursos que las familias ya están invirtiendo, involucrando al voluntariado y optimizando los recursos. El programa de desarrollo de barrios de hábitat para la humanidad argentina está activo desde hace 8 años en el barrio Los Ceibos, en el partido de La Matanza, Buenos Aires, y hace 5 años en la localidad de Ingeniero White, en los barrios de El Saladero y Boulevard, en Bahía Blanca. A nivel comunitario nos enfocamos en poder influir a todos los actores territoriales y locales que forman parte de la comunidad. Es una manera también de poder llegar a cada individuo y a cada familia que quizás nos incorpora a nuestros proyectos de manera directa. Acompañamos a las familias a través de tres soluciones habitacionales diferentes. Las dos soluciones habitacionales más grandes son, por un lado, la Casa Semilla y las mejoras de impacto. La Casa Semilla nos da la oportunidad de acompañar a la familia por mucho más tiempo en un proceso que le pide a la familia ser protagonista y autogestionar la mano de obra, la compra de materiales. A través de ese acompañamiento, la familia se empodera y crece. Por otro lado, trabajamos en las mejoras de impacto, que esto es por un menor tiempo, pero que igualmente tiene un impacto significativo en las familias. Puede ser la construcción de un baño completo, de una habitación completa, el fechado de una vivienda. En las reparaciones no solo trabajamos en el aspecto constructivo, sino que en el aspecto formativo vamos trabajando con las familias en el formato de talleres. Estos temas en los que hemos trabajado es en la reducción del riesgo eléctrico doméstico o también en el agua y saneamiento, cuestiones de higiene, también en las instalaciones de gas, lo que esto nos da la posibilidad de llegar a muchas más personas. El programa de desarrollo de barrios es el mejor ejemplo del esfuerzo que hacen las familias para llegar a una vivienda. Es una alegría contar con el acompañamiento de tantas empresas que se comprometen a ayudarnos a llegar a más familias para que alcancen un sueño de una casa adecuada. Lo bueno que le daban el calefón y el lavamanos, que había mucha gente que no la tenía y gracias a Habitat hoy la están usando. En este 2021, entendiendo el contexto y la gran urgencia y necesidad habitacional que hay en nuestro país, vamos a estar cambiando nuestras metodologías y adaptándonos para poder alcanzar a 2.500 soluciones en este año.